Mucha conmoción ha causado la noticia de que la Fiscalía Nacional Económica ordenó la incautación de tablets, computadores, teléfonos de los más altos ejecutivos de los casinos del país como Enjoy Dreams y Marina del Sol. Es una investigación que partió hace meses, pero que se mantiene en absoluta reserva. Y con nosotros aquí en el estudio está nuestro compañero de labores, Patricio Núñez, que ha seguido este caso para contarnos efectivamente de lo que ocurre. ¿Cómo está? Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy en reserva todo esto, ¿no? Todo esto bajo siete llaves. La Fiscalía Nacional Económica siempre ha tenido todas sus investigaciones en los valores, en los pollos, en las colusiones, en las farmacias. Siempre ha tenido eso bajo siete llaves y esta no ha sido la excepción. ¿Pero qué lo hace diferente a ese otro tipo de colusiones cuando uno lo ha investigado, lo ha conocido y se ha sorprendido e indignado como el público? Cuando se arreglan ciertas tarifas o se ponen de acuerdo ciertas tarifas. ¿Qué es distinto acá? Claro, en esas ocasiones lo que ocurría es que se ponían de acuerdo, la Fiscalía Nacional Económica determinó que ciertas empresas se ponían de acuerdo en los precios. ¿Qué sucede aquí? La Fiscalía Nacional Económica lo que está indagando es si se pusieron de acuerdo, no en los precios los operadores de casinos, sino que en los lugares donde competir. Por ejemplo, hay casinos que están en Arica, en Coquimbo, en Santiago y cada uno es de distintos operadores. Uno de Dreams, otro de Enjoy, otro de Marina del Sol, que es lo que investiga la Fiscalía Nacional Económica. Si solamente compitió Marina del Sol el uno y ninguno de otros operadores quiso competir en ese lugar. Lo mismo en distintas ciudades. Entonces, el que puso la oferta en Antofagasta fue solamente una empresa y nadie más compitió. Y así, básicamente, es sencillo que eventualmente se podrían haber repartido esos casinos, esas concesiones. Es como repartirse el mercado. Exactamente. Yo no te toco a ti, tú no me tocas a mí y todos felices. Tal cual. Bueno, la semana pasada, la superintendencia de casinos entregó 10 concesiones a los casinos. Esas 10 concesiones se repitieron los antiguos operadores, o sea, quedaron tal cual como estaban antes. Y nadie compitió tampoco en esos mismos lugares. Entonces, eso es lo que está investigando hoy día la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y qué es lo que poco se dice o se reconoce públicamente porque es una investigación reservada? No, públicamente han hablado los operadores de... podemos pasar a revisarlo. De hecho, públicamente han hablado los operadores de los casinos y también la superintendencia de juego que vigila y fiscaliza a los operadores de casinos. Ellos dijeron, hoy día, cada institución debe cumplir con lo que mandata la ley y a esta superintendencia. No le corresponde opinar respecto de las investigaciones que realiza un organismo independiente como la Fiscalía Nacional Económica, las que además son de carácter reservadas y confidenciales. O sea, acá le tira la pelota, básicamente, o respeta el espacio que tiene la Fiscalía Nacional Económica para que ellos decidan si es que efectivamente aquí hay algo que puede revestir un carácter de eventual colusión o no. Toma un poco de palco la superintendencia de casinos y juegos. ¿Qué dijeron los operadores? A ver. Pasemos a revisar lo que dijo Enjoy. Enjoy en un comunicado de hoy comenta. Señala en Joy que tiene la absoluta convicción de haber actuado siempre conforme a la normativa aplicable, incluida aquella relativa a la libre competencia. Dreams dijo que lo que sucedió acá, en otro comunicado, dijo que lo que sucedió acá no es que una empresa no haya querido competir con otras, sino que lo que sucedió es que a lo mejor en el mercado había poco interés, producto, por ejemplo, de los 15 meses en que tuvieron que estar cerrados los casinos, producto de la pandemia. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Lo que tú decías a comienzos es así, la policía allanó las casas de los tres más altos ejecutivos, de Marina del Sol, Enjoy y también Dreams, le quitó tablets, requisó las tablets, los celulares, los computadores de todos ellos y además a la asociación de casinos y juegos, también le requisó computadores, tablets y otros dispositivos electrónicos para indagar qué más hay ahí. Para la próxima semana, lo que debería pasar ahora es que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se citará a la Fiscalía Nacional de Económica por esto mismo que conversábamos recién, como está todo en reserva y es confidencial, quieren saber los diputados qué es lo que se está investigando. Pasemos a revisar lo que dijo el diputado Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ojalá que se actúe con la mayor rapidez para que tengamos resultados a la brevedad, pero claramente era algo que debiera haberse hecho hace mucho tiempo, porque como lo señalé, hay una fuerte concentración en el rubro casino. Interesante, pero a ver, ¿qué nivel de concentración hay aquí en este, si lo llamamos, mercado de los casinos? ¿Cómo está distribuido? Redicemos. Bueno, primero la Fiscalía Nacional de Económica está viendo lo de la colusión, pero al mismo tiempo está viendo lo de una mega fusión entre los dos superadores más grandes de casinos de juego, que es Dreams y Enjoy. Pasemos a ver este mapa. Aquí está Dreams. Taniquique, San Francisco Mostazal, Temuco, Puerto Aras, Coyhaique y Punta Arenas. Son siete casinos los que tiene Dreams. Enjoy tiene ocho. Antofagasta, Coquín, Budeña del Mar, Rinconada, Los Ángeles, San Antonio, Pucón y Cheloé. ¿Qué pasa si se fusionan los dos? Esto mismo, quedan todos con 15 casinos de los 24 que son permitidos por ley, lo que da un porcentaje del 62% del mercado, lo que no es nada menor, porque en el 2020 todos los casinos se metieron al bolsillo 90 millones de dólares. Ya, pero aquí dijimos que había un tercero también en la historia, que estamos viendo que tiene una concentración o una propiedad menor, que es Marina... Marina del Sol. Ya, ¿qué es lo que sucede? Está básicamente en Talcahuano, ¿no es cierto? En Talcahuano, sí, sí. Ya, ¿qué es lo que sucede con ellos? Porque si es el menor, ¿cuál sería el incentivo? Eventualmente, si yo tengo una posición minoritaria de no competir, ¿por qué podría servirme, ponerme de acuerdo si yo soy el menor? Eso es lo que está investigando la Fiscalía Nacional Económica. Si es que hubo alguna conversación en algún acuerdo, quizás lo que estudia es que pudo darse eventualmente en la asociación de casino y juegos donde conversaron los actores y eventualmente se habrían podido coludir o decidir, ¿sabes qué? Tú compita acá, tú no te metas aquí, déjame esto a mí. Sigamos como estábamos siempre. Ya, bueno. ¿Y esto no tiene fecha? No, no tiene fecha. O sea, se viene ahora, recién en 90 días, la Fiscalía Nacional Económica verá lo de los alcances de la fusión con lo de la colusión que tenemos para rato. Sí, y trabaja muy sigilosamente hasta que resuelve. Así nos conocemos como trabaja la Fiscalía. Así es. Gracias, Patricio, que esté muy bien. Tú también. Gracias.